bueno pues este es el porta gps que he comprado en el precio y el enlace yo tengo uno de garmin exactamente igual para la bicicleta de carretera y el precio diferencia igual y las calidades pues son prácticamente las mismas por no decir que iguales y la función pues la hace perfectamente y cumple su función perfectamente así que nada más este es el porta reloj para la bici y nada más un saludo y nos vemos en la siguiente review hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.